Estás más a mi lado corazón Hola papito, ustedes en su casa Ya nosotros estamos aquí listos para escucharlos cantar Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo Soledad, que rico Bueno, con ustedes y con todos nosotros Y el bolo, y nosotros nos vemos mañana Aquí en un nuevo día Venga muchachos, ¿les parece que nos pongan a disfrutar y ser románticos? Venga Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo Soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como un mar y un mar Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como un amor y la pasión Como un amor y otro igual Que me hizo comprender Y si yo no puedo verte Todo el viento del mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor y la pasión Sin tu amor no viviré De sufrir más De sufrir más Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré